¡Hey! ¿Cómo están, señoritas y señoritas de la legión? Bienvenidos todos a este fantástico título The Garden of Bambang ¡Aaah! ¡Qué pedo! ¡Pero qué pedo! O la guardería de Bambang, como sería en español Es el nuevo Rainbow Friend Ya saben, tenemos muchos nuevos personajes que van a ser malos y son de colores como green, red, blue, orange, pink, hay montones Así que vamos a introducirnos en esta nueva historia, déjame tu mano arriba y vamos a comenzar ahora mismo dándole a New Game A un padre que busca a su hijo desaparecido El tiempo es muy importante Da click al reloj para avanzar Ok, básicamente soy un padre que viene a buscar a su hijo desaparecido en la guardería ¡Mi hijo ha desaparecido en la guardería! ¡Ha sido tú, verdad! ¡Devuélvelmelo! ¡Dáemelo de aquí! No quiero a este lado Ok, uy, qué guapo ¿Cómo gira esto? Ok, el juego es una obra de arte Está maravillosamente bien hecho Me gusta mucho como se ve Aquí hay un botón que creo que tendríamos que presionar de alguna forma Eh... Más parlantes Un... ¿Esto qué es? Una llave azul Una llave azul Bueno, que esto es para abrir esta puerta azul ¡Oh! ¡Oh! Ok, esto es un dron Una guardería con dron Bueno, yo por eso he tenido baterías Pero... Nequiere dos baterías ¿Y dónde están las baterías? Échame... ¿Dónde están las baterías? ¡Baterías! ¡Baterías! ¡Oh! ¡Ha aparecido aquí! ¡Pero si la otra batería estaba aquí todo el rato! ¡Ha estado ahí todo momento! ¡No la he visto en ningún momento! Ok ¡Oh! ¡Tengo un dron! ¿Y ahora con el dron qué hago? ¡Oh! Ok ¿Y qué hago cuando lo hago? ¡Él viene! ¡Oh! ¡Oh! ¡Revita! ¡Revita! ¡Oh! Ok, ok Híselo aquí A ver, a ver, a ver ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Oh! ¡He abierto la... ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mata eso! ¡Mata eso! ¡Que hay algo que me está viendo ahí! ¡Oye, talón! ¡Que hay algo que me está... ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Que vengas aquí, Tito! ¡Que vengas aquí, Tito! ¡Que hay algo que me está viendo! ¡¿Qué eres?! ¡Oh! ¡Se ha ido! ¡Que venga ese imbécil! ¡Venga acá! ¿Qué eres? ¡Uy! El final está aquí ¡Hola! Pues vamos a encenderle esto Esto tiene cara de que sí va a funcionar ¡Ahí está el bicho! ¡Ahí está el bicho! ¡Ahí está el bicho! ¡Hola! 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 ¡Venga aquí! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga a toda velocidad! ¡Quítate que lo proteja! ¡Protégeme! ¡Mira! ¡Pégale! ¡Pégale eso! ¡Pégale eso que tiene la boca abierta! ¡Que le pegues! ¡Pégale! 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 ¡Ah! Es el plástico ¡Tiene una mano en el bicho! ¡Oh! ¡Tiene una mano en el bicho! Ok ¿Qué va a hacer con esto? Eh, Finn X Para Olimpia, pájaro Olimpia Ok, busca 6 huevos Debo buscar, ah mira yo uno Nunca voy a encontrar, un huevo ¿Esto qué es? Que raro Nada, eh, por aquí Tampoco, ahí hay un botón Que lo voy a hacer, que lo presione esta cosa Así que tengo que buscar, tengo que buscar huevos Eh, voy a ver esto Eh, ven para acá No te vayas, no Eh, más huevos, más huevos, busca huevos Raptor Tengo tres huevos Y aquí hay un botón Que quiero que lo toques Uy, cuidado No sabía que podía hacer eso Y lánzate directo ahí Con velocidad, a tope Vámonos ¿Qué hago con esto? ¿Te ha abierto algo? ¡Un huevo! Un huevo Chicos, tengo huevos Eso no lo falta encontrar No sé cuántos tengo, no sé cuántos debo Eran seis Pero no recuerdo cuántos he agarrado Ya creo que tengo cuatro Mira, que hay en los cinco En los cinco y me falta uno más Así que debería haber alguno para ir escondido Es que son como, como, como grises Y no los veo Mira, ya está Creo que tengo todos Creo que tengo todos los huevos A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Qué? 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 Buena carta María Aquí, aquí, aquí adelante Aquí adelante, ¿viste? Y ahora toque este botón Que se ha activado La pared No falles ¡Ada! ¡Reviente el botón! Tenemos un martillo Distraction A1 Distraction A1 ¿Eso qué significa? No sé qué significa Pero Eso tiene cara de que con el martillo Aquí había una zona Que solo se puede abrir Con un martillo ¡Perfecto! No me parece que es atrás ¿Dónde está? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Cómo pareces tan rápido? ¿Eso qué? ¿Eso tiene sangre? ¡Eso es sangre! Dime que no ha sido todo Qué nervios Ok Eh La risa es la mejor medicina Así que Estás de seguro de sonreír Parada de emergencias Y esto para Me imagino que Me voy a sentar aquí Y le vamos a dar A que me voy a mover para ¡Adiós! ¡Pájaro! ¡No! ¡Yo tengo vértigo! ¡No quiero nada! ¿Qué suena así? ¿Qué suena así? ¡Ojo! 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 ¡Ah! No, vale Creí que me había caído Creí que ya me estaba cayendo No, me estoy cayendo ya Ok ¡Shh! Esto es mucho mío Eh What color What is my color? ¿De qué color soy? ¡Tú eres verde! Te recuerdo ¡Uy! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, no, no, no! ¡Ah! No tenías que pegarle Tú eres verde Eh Ok Tengo que buscar todos los colores Verde Perfecto Tú eres rosa Te he estado viendo todo el rato Así que sé que eres rosa Ese es rosa Tú eres azul Te vi Eras azul Así que azul Este era naranja Porque el otro era el rojo El que parecía Esto es naranja Orange Este es rojo Y tú eras blanca Si no me equivoco Era blanca Este es rosa Azul Verde Un naranja Blanco Vamos Ya está Uy Se ha abierto aquí Una tarjeta Y ya está ¡Oh! ¿Qué haces aquí? ¡Oh! 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 Estuvo a nada de estar aquí Uy, acaba de sonar como que se le ha dado un putazo ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¡Sí que era el pájaro que estaba aquí todo el rato! ¡Que ha dado huevos! Vale, tengo Tengo una tarjeta de color No recuerdo qué color era Solo sé que tengo una tarjeta de color de algo ¡Ana, ananjana, ananjana, ananjana! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! ¡Hala! ¡Qué susto, qué susto! Es que siento que va a aparecer algo ahora ¡Uh! Dice, boarding pass para Monterrey, hacia Madrid ¡Arriba España! No, mentira, ok Ok, cago, cago Ajá, aquí no hay nada Eh, aquí viene un botón Ah, mira, se activó el botón de acá Hola, ¿dónde estás? Bueno, primero, primero que llamarlo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, se ha dado un madraso Ven aquí Date un golpe aquí Aquí delante, por favor Aquí Aquí el Por favor ¡Pégate! Ahora Es que siento que va a abrir algo ahora en este momento ¿Ves? Oye, es que las azul, lo bien que las blanco Es que las había visto Tengo muy buena memoria fotográfica ¿Y ahora qué he hecho? Ah ¿Listo? Espera ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Ah, no puedo entrar! ¡No puedo! ¡Quiero ir! ¡Dejar! Espera, espera, espera Espera Que va a aparecer algo Y voy a tener que correr ¡Ja! Ah, no hay nada Ah, es un ascensor Para la prensa Vengo Paso Me voy para abajo ¡Pero si eso es gigante! ¡Una guardería tan grande! ¡Y estoy buscando a mi hijo! ¿Dónde está mi hijo? Es que Debe estar en cualquier lado de estar Es una mansión Es un edificio Eso es imposible de encontrar Esto es oscuro ¿No me salen? Eso está Más oscuro Que nada ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hala, hala, 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 que me caigo, 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 que me caigo! ¡Qué es gigante! ¡Qué es gigante! ¡Verde es gigante! Uh, me he muerto He muerto, raptor murió Hasta aquí la aventura de coincidir a mi hijo Pequeño raptorcito ¿Dónde estás? Y aquí se acaba la guardería de Bambam Capítulo 1 Si quieres que entregamos el capítulo 2 Vamos a dejar una meta de 50.000 likes Así que ya sabes, deja tu like ahora Y si es así, y si llegamos a los 50.000 likes Voy a continuar con la serie de la guardería de Bambam Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós